Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto más aquí en Divinji en Español. Mi nombre es Fernando y en este tip rápido, chicos, les voy a enseñar a cómo crear una base de datos dentro de lo que sería el panel interno del WordPress, para que ahí automáticamente, cuando nosotros llenemos un formulario de contacto, automáticamente esa información se vaya a nuestra base de datos, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer utilizando lo que es nuestro plugin de DiviForm, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tenemos el formulario como tal, por ejemplo, a ver, aquí llenamos los campos, ponemos una firma, seleccionamos esto y seleccionamos aquí, y le vamos a dar aquí en donde dice procesar, pero se van a dar cuenta, aquí se supone que ya se envió mi solicitud, aquí dice, miren, ya se ha enviado tu mensaje, pero ¿qué pasa si yo me voy aquí? Me voy a la parte donde dice DiviForm Entries, y aquí debería estar apareciendo, pero ¿por qué no está apareciendo? Porque aquí está la clave, chicos, lo que tenemos que hacer primero es vamos a habilitar el constructor visual, y una vez ya que estemos dentro de nuestro constructor, le vamos a dar aquí en configurar el formulario, y luego nos vamos a ir al apartado donde dice extras, y aquí le vamos a dar Save Entries to Database, ¿ok? Entonces lo vamos a habilitar, le damos aquí en la palomita, le damos en guardar, y automáticamente se supone que ya habilitando esa opción, una vez que alguien llene nuestro formulario, debería de estar apareciendo aquí en nuestra base de datos de DiviForm. Entonces vuelvo a poner aquí mi nombre, vuelvo a hacer una firma, pongo aquí la fecha, pongo aquí esto, le doy en enviar, procesando, y aquí ya me dice que ya se envió el mensaje, ¿ok? Entonces yo recargo, y miren, se dan cuenta, aquí ya me está apareciendo como tal, le doy click aquí, y miren, ya me aparece el nombre, me aparece mi firma, toda fea, pero bueno, ahí está, aparece la fecha y aparece la ciudad, entonces se dan cuenta que está funcionando correctamente, ¿sale chicos? Y pues nada, este fue un tip súper rápido, espero que les sea de mucha ayuda, y si definitivamente les gustó y les gustaría estar al tanto de todo nuestro contenido y sigamos haciendo este tipo de videitos, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Pues nada chicos, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos próximamente aquí en Divi Engine en Español. ¡Gracias!